Ya has oído y probablemente usado la PNL, la programación neurolingüística se ha expandido y hay muchos practicantes en el mundo, pero cada vez más ganan más y más detractores. Muchos dicen que es un placebo que realmente no funciona, una pseudociencia, y algunos otros la defienden a capa y espada. Pero, ¿qué hay detrás de todo eso? Y más importante, si tú estás acá, es porque quieres algo más de la vida y crees que la PNL te puede ayudar a lograrlo. Y en eso te podemos guiar. Hola, mi nombre es Karen Vega, soy la fundadora y directora del International Coaching Group, ICG, donde hemos entrenado a más de 105.000 personas en temas de coaching, crecimiento y desarrollo personal, y más de 1.350 coaches alrededor del mundo. He sido entrenada como máster practicante de PNL, entrenadora de PNL y entrenadora de entrenadores de PNL. Y por eso no solo te hablo desde el conocimiento, sino desde la experiencia. Si estás buscando cómo la PNL puede ayudarte a lograr lo que quieres, a crear una vida en tus términos y ayudar a los demás a hacer lo mismo, estás en el lugar indicado, porque para ello necesitas aprender el secreto que no se cuenta en el mundo de la programación neurolingüística, y son los principios de coaching de transformación que debes saber para crear verdaderos resultados en tu vida. Aquellos que son duraderos y que no necesitan el uso de un montón de técnicas innecesarias ni de rutinas poco realistas. Por ello, estamos poniendo en este momento a tu disposición algo mucho más poderoso. Nuestro curso de Introducción al Coaching de Transformación, que puedes empezar ya mismo, totalmente gratis. Lo único que tienes que hacer es indicarnos tu nombre y el correo electrónico donde quieres recibir este curso. Y listo. Este curso te va a servir de guía. Y no desde la teoría, porque de eso encuentras muchísimo, sino desde la experiencia real de los beneficios que el coaching de transformación te ofrece para crear la vida que quieres en tus términos y como herramienta para hacer la diferencia en la vida de otros. Lo más importante ahora es que tú vivas en carne propia la experiencia de bienestar, de propósito, de claridad e inspiración que te brinda el verdadero coaching de transformación. Y lo único que tienes que hacer es introducir acá tu nombre y tu correo electrónico donde quieres recibir todo este material, todo este curso de introducción. Y ya está todo listo para que empieces a crear la vida que quieres en tus términos. No tienes nada que perder y al contrario, sin mucho que ganar al descubrir lo que el verdadero coaching de transformación puede hacer en tu vida y en la de otros. Nos vemos en el curso. Gracias. 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 Gracias.